La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Maine Y no solamente estar vivo, sino tener el mundo entero, pero al final se pierde. Entonces, lo más hermoso, lo más grande que podemos darle a un ser humano es el conocimiento de Cristo. Es que ame a Cristo, que ame a Cristo, que conozca a Cristo y que sea católico. Que sea católico, porque los cristianos debemos, nos reunimos en la iglesia. Los cristianos vivimos en comunidad. Y repito, hermanos y hermanas, cuidado con esa tentación. Como yo creo en Dios, pero solo. Y yo me relaciono con Dios solo. Y no tengo una comunidad. Y yo hablo directo. Hermano, ni el mismo Dios vive solo. Jesús fundó una comunidad. Fundó los apóstoles. Que no caigamos, repito, en ese error. Una relación solo con Dios. Sin nadie. Eso no. Es una tentación del diablo para hacerme daño. Ni el mismo Dios vive solo. Dios es familia. Dios es comunidad. Entonces, hermanos y hermanas, lo que quiero comunicarles es que en el día de hoy que celebramos la fiesta de un gran apóstol, San Andrés, que comunica a su hermano Pedro, la gran noticia. Por eso yo insisto tanto, hermanos y hermanas, como que en que descubramos la vida interior, en que gustemos, en que despertemos a la vida sobrenatural. Porque hay muchas buenas noticias. Un pobre, te sacaste el loto. Millones de dólares. Buenas noticias. Buenas noticias. Premio Nobel, un científico. Todos los honores, en una universidad, hay buenas noticias. Pero la mejor noticia, hermanos y hermanas, es la noticia que me salva. Y quien me salva tiene un nombre. Cristo. Se pidamos hoy el fuego. El fuego del Espíritu Santo. Un volcán en permanente erupción. Que yo sienta este fuego de comunicarle a cada ser humano, a cada hombre, a cada mujer, esta buena noticia. La buena noticia de que Dios es Padre. La buena noticia de que Jesús es Salvador. La buena noticia de que el Espíritu Santo inhabita en nosotros y nos hace exclamar Abba. La buena noticia de que conozca a Jesús. De que ame a Jesús y sea católico. 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 La familia que Jesús fue la nueva familia. El nuevo pueblo de Dios, hermanos y hermanas, se constituye y se realiza en la iglesia católica. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, es la iglesia católica. Donde está el Papa, Pedro. Pedro. Es vinculante, hermanos y hermanas. Quien sigue a Jesús debe estar donde está Pedro. Está Pedro, el Papa. Entonces, hermanos y hermanas, en este hermoso día, pidamos ese fuego que yo sienta en lo más hondo de mi corazón. El deseo, el anhelo de que todo hombre, de que toda mujer conozca a Jesús. Ame a Jesús y sea católico. Que San Andrés, así como él tuvo ese fuego de comunicarle a su hermano Pedro que había encontrado al Mesías. Al Hijo de Dios y al Hijo de Dios y al Hijo de María. Y Pedro se dejó seducir por su hermano. Que también nosotros, hoy y siempre, sintamos ese mismo fuego en el corazón. De que cada ser humano conozca. Ame a Jesús y sea católico. Adoremos a aquel que nos ha hecho a todos y a todas, hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoración. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.